Y vamos a cambiar de tema y vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado agradeciéndole la comunicación con nosotros al doctor Daniel Presti, Auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Muy buenas noches Presti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por atendernos hasta ahora, sé que es difícil pero le agradecemos la amabilidad Un gusto Bueno, lo dejamos ahora con la primera pregunta, le paso la posta a mi compañero Querido Daniel Presti, soy Antonio Lizano Queremos agradecerte que estés del otro lado de la línea Daniel Presti es actualmente Auditor General de la Ciudad Pero fue nada menos que Jefe de Bloque de Vamos Juntos en la Legislatura porteña Y además fue Vice Ministro de Justicia del Gobierno de la Ciudad En un momento clave histórico que fue cuando se creó la Policía Metropolitana Así que Daniel, para arrancarte, quería preguntar ¿Cómo fue esa transición de la legislatura a tu nuevo cargo de la Auditoría? Porque llegás en un año de pandemia ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo es el trabajo actual y los planes a futuro? Bueno, a ver En la transición de presidir el bloque mayoritario en la legislatura porteña A la Auditoría General de la Ciudad A la Auditoría General de la Ciudad Fue un paso, un aprendizaje Donde la Auditoría lo que empieza a auditar Son todas las subsecreterías y proyectos Expos, es decir, año vencido Bueno, he aprendido también y he conocido cómo leer los proyectos Auditarlos, cómo se plasman Y en realidad la Auditoría no es que busca algo Sino lo que se intenta hacer es aportar, mejorar Que los informes le sirvan al Ejecutivo para mejorar lo administrativo Para mejorar la gestión, para mejorar, hacer relevamientos Es un órgano que depende de la legislatura porteña Y bueno, la verdad que este tiempo en pandemia fue un desafío para nosotros Ahí estoy, somos siete La Presidente es del Frente de Todos Con otro Auditor Bueno, hay dos del PRO Hay dos de la UCR Y uno de la coalición cívica Que formamos un interbloque Una réplica un poco de lo que hay en la legislatura porteña ¿Cómo es la relación ahí, Daniel? Le pregunto La relación es buena, la verdad que es muy buena Tenemos, nos juntamos todos los días Martes Hacemos una reunión de interbloque Es algo muy similar Por supuesto mucho más pequeño Que en la legislatura Donde nos juntamos Cada uno opina de los proyectos Que vamos a tratar al día siguiente Que es en el Colegio de Auditores Donde los siete auditores nos juntamos Ahora por Zoom Todos los miércoles a las 11 de la mañana Bueno, y esa reunión la verdad es muy respetuosa Hay muy buen vínculo Muy buena relación Entre los cinco auditores del interbloque Juan Calandri por la UCR Mariela Coleta Y Raquel Herredo Por la UCR Calandri por la coalición cívica Y Pablo Clusellas y yo por el PRO Bien Daniel, lo corro un poquito ahora Y le pregunto Quiero su opinión Además Este Es un año electoral, ¿no? Y quiero su opinión De cómo ve la elección en la ciudad Bueno La elección en la ciudad Me parece que va a ser Bisagra En el sentido de ¿Cómo va a avanzar la coalición de gobierno? Hacia una proyección nacional Es un desafío Y el otro gran desafío Es para el PRO En sí Cómo Este Mantener O no Me parece que lo mejor que se puede hacer Es lo que dice el jefe de gobierno Una gran paso local Que se puede replicar Por supuesto Una gran paso nacional Pero una gran paso local Donde todos los que quieran competir Así lo hagan Que la gente elija sus candidatos Dentro de Vamos juntos De cambiemos Y de esa manera Elegir los Los candidatos que van a estar para el 23 Este Y ahora para el 21 Si los quiere En En noviembre Daniel No quiero dejar de pasar la oportunidad Por Por tu Por tu rol de abogado Docente además Preguntarte Es una pregunta compuesta Pero quiero Preguntarte algo relacionado con el pasado Que tiene que ver Con el pasado muy reciente Que tiene que ver Con el fallo de la corte En el tema de la presencialidad A favor de la ciudad Cómo lo analizás Y eso Unírtelo A esto que se está debatiendo Muy fuertemente ahora Que es el proyecto Que envió el gobierno Sobre las restricciones Para que sean aprobadas Por el congreso Y si en base a eso Vos considerás Que la aprobación de ese proyecto Al que juntos por el cambio Que vos integrás Ya rechazó Se pueden venir Nuevos amparos Luego de que Se apruebe Porque es casi seguro Que se va a aprobar Porque el oficialismo Tiene los votos Para aprobarlo Por parte Si vamos por parte El proyecto Es un amarracho Es un papelón La corte lo que ha hecho Es ratificar El federalismo Y ratificar Una doctrina Que la corte Ya había empezado A escribir Acerca de la autonomía De la ciudad Ya en fallos corrales Bueno Este de ahora Donde Claramente La propia constitución Nacional De la reforma Del 94 La propia constitución Local De la ciudad Le da El estatus O el rango No es cierto De provincia Y la verdad Que a mí me sorprende De los planteos Kirchneristas En cuanto Tratan de explicar O plasmar Equivocadamente Por supuesto Que la ciudad De Buenos Aires No es una provincia Ni tiene el estatus De provincia Una discusión Ya zanjada Ya hace años A nadie se le ocurre Pensar Que no Que la ciudad Autónoma De Buenos Aires No tiene estatus De provincia No tiene su propio Poder ejecutivo Legislativo Y judicial Eso por un lado Entonces La corte Lo que ha hecho Es aplicar Su doctrina Eso Es adecuado Es correcto Y hace una interpretación Sana De la constitución Nacional Aplicado A lo local Al federalismo Ahora El proyecto Como dije al comienzo No tiene ni pie ni cabeza Está mal escrito Viola abiertamente Todo lo que Acabo de decir Viola la constitución Nacional La constitución Local Y también Para ser Claros Ese proyecto De ley Más allá de que sea ley Creo yo Que se harán Los planteos Pertinentes Para declararlo Nuevamente Inconstitucional Pero el proyecto Tiene nombre y apellido Que es Jorobar Molestar Poner piedras En el camino A una gestión En la ciudad Buenos Aires Por eso digo El nombre y apellido Es jorobar A Horacio Rodríguez Larreta A ver de qué manera Se puede entorpecer Una gestión Cómo puede afectar La vida de los porteños La verdad Que es inentendible Que cuando ya aparte Han ido Por la coparticipación Han sacado Miles de millones De pesos En la coparticipación Arbitrariamente También una cuestión Que se está sustanciando En la corte Así que bueno Yo lo que creo Realmente Que en caso De que se sancione Esta norma En el congreso Deberían Plantearse Las inconstitucionalidad O la inconstitucionalidad De la norma Como para que la corte Ratifique Inclusive Les diría Ya la corte En uno de sus párrafos En el fallo reciente Así ya lo estipule Y lo adelanta En uno de los párrafos La corte lo que dice Es Que por más Que ahora El poder ejecutivo Nacional Intente O en el futuro Intente Remitir O hacer esto mismo A través de una ley Emanada del congreso El federalismo Sigue Indemne Y el fallo Seguiría de la misma manera Así que me parece Que es Un final anunciado Ese proyecto de ley Que si ve la luz Debería ser declarado Inconstitucional Doctor Presti Le queremos agradecer Muchísimo esta comunicación Con Hora Cero Es un placer para mí Saludos a ambos Muchas gracias Gracias doctor Hasta luego Fue el doctor Daniel Presti Auditor general De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Que nos contaba Sobre su gestión En la auditoría Pero además Sobre las elecciones Y sobre Remitía Su opinión Sobre el fallo De la corte De la corte De la corte